. Paula González, GH15', irreconocible con su nuevo look. Paula González, quien fuera ganadora de Gran Hermano 15' ha vuelto a sorprender a sus seguidores con su nuevo look. La concursante, acostumbrada a los retoques estéticos, ha compartido siempre sus cambios de imagen en Instagram, y en las últimas fotografías resulta difícil de reconocer. . . . . . . Consciente de los comentarios que desatan sus cambios de imagen, hace tan solo unos días Paula colgaba una fotografía con peluca negra y flequillo al estilo Cleopatra, junto a la que escribía Ya sé lo que vais a decir. . 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